La inclusión social Heraci y venimos a acompañar a la asociación sin ánimo de lucro Mundo Acoge, que nos va a presentar cuál es el proyecto que han diseñado dentro del marco del plan local de intervención en zonas desfavorecidas, que es el proyecto que han diseñado para trabajar la inserción sociolaboral, sobre todo en la población inmigrante, aunque no quiere decir que solo se vayan a dedicar a la población inmigrante aquí en Linares. Con nosotros se encuentran Antonio Castro, que es vicepresidente de la asociación, y Natalia Inoco, que es la técnica responsable del programa dentro de la asociación. Me gustaría, pues, bueno, antes de un poco resumir o darles paso, me gustaría, pues, bueno, presentar la asociación. Es una asociación que lleva en Linares desde el 1996 y se funda como Linares Acoge. Y después, pues, pasa del plano municipal a la provincia, cuando ya adquiere su nombre de Mundo Acoge. Y es una asociación que, como digo, pues, tiene como objetivo o como valores, pues, fomentar la inclusión de la población inmigrante, orientarlos en todos los trámites que necesitan realizar, así como trabajar con el resto de la población para que Linares y, bueno, en todos los municipios donde yo he trabajado, haya una sociedad bastante más intercultural. A mí me ha gustado mucho el proyecto que nos van a presentar, puesto que creo que trabaja desde… No solo orientado a la formación o la inserción laboral, sino que primero trabaja lo que es la persona, el conocerse, el saber cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, para poder así encaminarnos hacia una salida profesional o una salida laboral, saber cuáles son nuestras capacidades para, a lo mejor, pues, terminar esos estudios que algunas personas dejaron en el camino, cuáles son las dificultades que ellos mismos pueden presentar. Entonces, por eso me gusta mucho el proyecto, porque creo que abarca desde el interior hacia lo exterior, hacia lo que queremos proyectar y, al final, hacia lo que queremos en la vida. Entonces, ahora pasarán a detallarnos, pero a mí me gusta mucho, pues, el… Bueno, tiene cuatro áreas, ¿no? El yo soy, el yo me muevo, yo aprendo y yo comparto. Me gusta mucho la parte del yo soy, como he dicho, porque creo que va a venir muy bien, y el yo aprendo. Me gusta porque van a fomentar también que dentro de esas personas haya mediadores socioculturales dentro de Linares y dentro de ciertas zonas donde la población inmigrante es mayoritaria. Y también trabajamos con la gente del barrio para que, bueno, ciertos conflictos que puedan ocasionar sean ellos mismos los que los puedan solventar y no necesitemos de otro recurso o de otras entidades y creemos una sociedad, pues, más justa y más intercultural. Entonces, pues, bueno, desde aquí ellos saben que tienen todo nuestro apoyo, que nosotros seguimos trabajando con ellos, que tenemos que realizar las derivaciones en los itinerarios sociolaborales y que esperamos que trabajemos mucho estos meses que nos quedan, que se ha recortado, como hemos hablado antes, que se ha recortado el tiempo, pero esperamos que tengamos mucho éxito. Por eso de vivir en el espacio ese, decir un poco sobre este tema. Natalia va a tener el peso de la reunión, de la presentación, pero yo voy a decir que desde el año 1996 yo empecé… está muy bien eso de vicepresidente, pero a mí no me va. Yo digo voluntario y se acaba. Me alegro un montón de que haya gente joven, salvo excepciones, pero que haya gente joven aquí. Porque antes era Linares Acoge, como nombre, y luego fue Mundo Acoge. Y eso es muy significativo, porque hemos pasado de ser una entidad local sin perder la localidad para ser universalidad. Y eso hoy día es muy importante, porque decía Mayor Zaragoza que el mundo es uno o es ninguno. El mundo es uno o ninguno. Decía también Flora Tristán, y están aquí las chicas que son, hay feminismo por todos los sitios hoy día, que era una feminista ya del siglo XIX. Nuestro amor no debe ser el de los jardines y los matorrales que lo cercan, ni debe ser los muros que cercan nuestras casas, ni deben ser los mares y territorios de nuestro país, sino que a partir de hoy nuestra patria debe ser el universo. La COVID-19 nos va enseñando, desgraciadamente, es una enseñanza dura, pero nos va enseñando que somos una humanidad única y que fronteras las hemos puesto, pero que realmente vamos a tener que aprender a vivir, porque somos todos vecinos. Cuando decimos inmigración, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos ellos, según decía mi amigo catedrático Joaquín García Roca. Nosotros somos ellos. Y los espacios que tenemos que construir son espacios de encuentro, de cuidado y de acogida. Porque desde que el ser humano empezó su hondadura, desde que nacimos desde el mar, estamos aquí porque en el proceso evolutivo la cooperación, el cuidado y mirar vosotros, cada uno de vosotros, mirar la historia personal, hemos sido cuidados de pequeños, hemos hecho un camino, seguimos haciéndolo y hemos sido acogidos. Entonces, Descartes decía que somos pensamiento, pero somos sentimiento, y se está dando uno cuenta que somos sentimiento también. Entonces, somos una humanidad que tiene que universalizarse. Hoy de hablar de migración parece que es hablar de otros, y no, digo que es hablar de nosotros. El proyecto Pasos, que yo no lo he tocado, es aquí mi compañera, pero sin saber esos pasos, cuando Miriam le ha dado fuerza a eso, es genial. Lo primero, que somos raíces. Lo primero, que tenemos que entendernos como humanidad, como quién soy yo y qué somos nosotros. Lo segundo es, me muevo. Mucho sabe Andalucía de me muevo, en la emigración. Mucho sabe de eso, mucho sabe la humanidad de moverse, porque es una de las características del ser humano, el movimiento. Si no hay movimiento, no hay vida. El yo aprendo, cuando vamos caminando, tener una mirada para conocer los paisajes. Y los procesos, y lo que ocurre, es muy importante. Mirad, había una ley, yo era profesor en la estación de la Baeza, en mi estación, como digo yo, allá, conociendo los chozos, conociendo… Ahora conozco también el arroyo periquillo, pero hay una cosa que tenía esa ley que era genial. Que la tienen hasta los primeros de la observa de Letúri. Yo hice un estudio de eso y era genial el paralismo. Voy a lo siguiente. Los procesos son fundamentales. ¿Por qué? Y eso es de cajón. Uno puede tener el objetivo de ir hasta Madrid. Y puede ir en avión, desde Granada, por ejemplo. O puede ir en autobús. Pero alguien que puede ir en bicicleta, más despacio. Pero el final, el proyecto, el objetivo, puede cumplirlo un poco más tarde o más temprano. Pero el problema es que el que llega en avión no ha visto nada en el camino. El que va en bicicleta ha visto si hay vendimia, cómo está la cosecha de melones en la mancha, cómo anda el olivar por acá. Y cuando llegan allí, lleva un bagaje cultural, que no lleva el que va más rápido. Un catedrático que hace poco oía decía, el problema de la humanidad de los microbios se va a solventar tarde o temprano. Pero hay una cosa que es una pandemia y es la prisa. La prisa que tenemos y la superficialidad con que andamos. Por eso digo que la inmigración es un signo de los tiempos. Ahora van chicos nuestros allá a Inglaterra, al otro lado, al otro. Y no es lo que está ocurriendo ahora mismo que mirad que se ha liberado un dinero importante y que nos hace falta a los países después de esta crisis de pandemia. Pero mirad cómo está esto, según Susan York, que es una catedrática politóloga importantísima en el mundo, en un libro que tiene, decía, está el sistema al revés. Mira, el sistema es como unas esferas dentro de otras, y yo me había acabado ya, donde la parte de fuera son las finanzas, la que le sigue la economía, la que le sigue la sociedad y la que le sigue es el planeta Tierra. Pues está todo eso al revés. Y si no le damos la vuelta, como humanidad no vamos a evolucionar mucho más. Lo que hay que hacer primero es poner fuera, como cualquiera, gestionar una casa. ¿Qué ponemos en la casa? Lo primero, hacemos la estructura de la casa, preparamos el planeta, la ecología es importantísima, la diversidad, cuidarnos el entorno. ¿Y luego qué ponemos? Pues la gente que la habita, la familia, la sociedad. Tercero, ¿qué le ponemos? Pues bueno, la economía, para poder manejarnos, y las finanzas, pero no al revés. Y esto está al revés. Mirad, está todo el peso ahora cogido hacia lo económico. Se han olvidado derechos del trabajador, de ocio, de poder estar un poco más liberado. Ahora todo el tema es a ver si podemos trabajar. Es importantísimo, pero se han perdido derechos por el camino. Bueno, pues eso todo es lo que, a través de la inmigración, nosotros en nuestro entorno, que es una interculturalidad, vivimos y queremos ponerlo en medio de la sociedad. Porque poner un espacio, porque Mara Ullet decía que la inmigración a veces no tiene espacios, no tiene memoria, viene aquí un inmigrante, lo ves por la calle, no tiene identidad, no tiene ni familia. Le ponemos la etiqueta de inmigración y tiene familia, hermanos y amigos. Pues nosotros ponemos en ese espacio, ponemos amistad, ponemos acogida, ponemos familia y abrazos. Cuando estamos dando clase o aquí ellas están haciendo otra tarea, ahí está la humanidad entera. Pero no solo la humanidad inmigrante, he dicho que todos estamos ahí. Vosotros y yo somos una humanidad migrante. Y eso es así. Y cuando Adela Cortina dice, la porafobia no queremos a los pobres, lo que no queremos a los pobres, pone la porofobia. Pero la porofobia tiene otro significado que yo lo saqué etimológicamente hablando, que era la alfa privativa del griego, dice, poros es el camino. Los poros del camino por donde pasa el sudor y eso es un camino, el camino también de la humanidad. Y el aporos es que no tenemos camino. Por tanto, cuando a los pobres les dejamos sin camino, les dejamos sin iniciativa, les dejamos sin futuro y les dejamos sin lo que tiene que tener una persona que es dignidad y derechos. Por tanto, yo me… En el programa Erasis estamos ahora en la estrategia y voy a hablarles básicamente de lo que es el proyecto, ¿sí? Basándonos exactamente en esta figura. Nosotros tenemos itinerarios, personas que nos llegan a nosotros, que nos derivan los servicios sociales y cada itinerario, cada persona empieza su proceso, su andadura, su camino para atravesar estos pasos, estas cuatro áreas por las que tiene que pasar. Hay dos que son obligatorias y dos que son, de acuerdo a la persona, un poco más opcionales, ¿sí? El yo soy, como comentaba antes Miriam, es exactamente eso. Para nosotros es súper importante trabajar la parte personal. El cambio tiene que venir de adentro hacia afuera, ¿sí? Nadie va a cambiar porque nosotros vayamos a decirle que tiene que cambiar, sino que tiene que tomar conciencia de cuál es su realidad, encontrar si está insatisfecho, si quiere otras cosas y buscar la manera y aprender los recursos para poder cambiar esos resultados, para poder llegar a su objetivo, no al objetivo que tengamos nosotros. Entonces, todo esto lo trabajamos en esta área. También trabajamos lo que es el detectar esas creencias limitantes que a veces no nos dejan avanzar. Vivimos tan automáticamente que, bueno, somos incapaces a veces de ver que tenemos algunas creencias limitantes, algunos obstáculos internos que no nos permiten eso, avanzar, aprender y seguir hacia adelante. Luego tiene la otra área, que es el yo me muevo, que es lo que es toda la motivación, el aprendizaje y la formación de competencias prelaborales y laborales, todo lo que está enfocado a la búsqueda activa de empleo. Eso lo trabajamos en el yo me muevo, que como la palabra lo dice, pues es empezar a andar paso a paso, como el nombre del proyecto. Y establecer sobre todo un plan de acción personalizado, es decir, dónde estoy parado ahora, dónde quiero llegar y qué vamos a hacer juntos para poder establecer esa línea y caminar en ese camino. Luego tenemos la parte del yo aprendo, en el que tenemos tres formaciones, digamos, principales. Una que es el curso de mediación intercultural, que la idea es desarrollar líderes naturales. Está destinado a la población entre 18 y 35 años, es para jóvenes especialmente, y la idea es trabajar con ellos toda esa formación y para que ellos nos ayuden a entrar en el barrio y poder hacer cosas desde el barrio, ¿no? Y también para armar esos espacios de interculturalidad, no solo trabajar en el barrio, sino que también puedan salir y conocer todo lo que hay en el resto de la ciudad. El curso de formación de mediación intercultural está en la escuela de padres y madres, también, que es lo que ofrecemos en este área, y después clases de español, un curso de español. Justamente para las personas que no dominan la lengua española, pues es fundamental, para conseguir trabajo y para la inserción social, pues aprender español. Y luego el yo comparto, que son espacios de encuentro intercultural. Los queremos invitar porque en este proyecto tenemos un blog, que estoy viendo que aquí no está, pero bueno, está en la página web de Mundo Acoge. Hemos creado dos espacios especiales, uno que es para Linares, que se llama Pasos Linares. Si entran en mundoacoge.es, ahí encuentran el enlace donde dice Pasos Linares, y entrando ahí en la estrategia vamos a darle visibilidad absolutamente a todo lo que vayamos haciendo. Dentro de esa visibilidad, pues por ejemplo, en el espacio de Yo Comparto, tenemos pensado hacer un taller de fotografía, con la idea de que las personas nos puedan contar cosas del barrio, que podamos traspasar un poco, conocer testimonios, experiencias, que nos den visibilidad de cómo es vivir ahí, sus aspectos positivos y negativos, y bueno, conocerlos, porque es que el conocimiento es lo que hace que se eliminen las barreras de los prejuicios, de los juicios, de la ignorancia y de muchísimas cosas más que son súper importantes para el último paso que es el Yo Comparto, establecer y crear espacios de encuentro entre las personas independientemente de la cultura, de dónde vengamos y de la religión y de todas esas cuestiones secundarias. El enlace directo, si no me equivoco, es mundoacoge.com barra pasoslinares barra, y se entra directamente también a la parte del bloque en donde vamos a hacer esa visibilidad. Bueno, y creo que no me olvido de nada. Eso es el proyecto. ¿Cómo se va a derivar a las personas que van a formar parte de este proyecto? Pues esos son los servicios sociales, son los que derivan las personas que empiezan el itinerario en Mundo Acoge. Ellos son los que van seleccionando, digamos, y van derivando a la asociación. Entonces ellos nos empiezan a llegar las derivaciones y nosotros empezamos el protocolo de seguir a cada uno. Es súper personalizado el proyecto y entonces empezamos con cada persona a funcionar. Empezamos todo el trabajo del Yo Soy, la parte del cambio personal, que es fundamental. Y como decía antes, miran, ese es un pilar para nosotros porque nos dimos cuenta de que muchas veces vamos a ofrecerle un montón de cosas y la gente no quiere, mismo como nos pasa a todos, que las personas no tienen ganas de cambiar. Entonces es fundamental establecer con ellos el punto de partida y que ellos realmente quieran empezar ese proceso, tomar conciencia de eso. Y entonces ya empezamos a trabajar en los distintos pasos con cada itinerario. En el de Yo Aprendo y Yo Comparto, como les comentaba, es un poco más opcional. Depende de la persona, depende del grupo y, bueno, iremos armando pequeños grupitos. Una persona que sabe hablar español, pues no va a hacer las clases de español ni va a estar derivado a las clases de español. O sea que ya dentro del itinerario se va haciendo eso. Como apuntaba Miriam, es verdad que nosotros empezamos trabajando con población inmigrante, pero ya desde hace unos años se cambió el estatuto y trabajamos con personas que están en una situación de vulnerabilidad por la simple razón de que empezaban a llegar a la asociación personas que necesitaban ayuda, que no eran inmigrantes, que les gustaba lo que hacíamos. Y, bueno, si nosotros no queremos que nos digan no a nosotros, pues nosotros no vamos a decir no a los demás. Entonces ahora trabajamos con toda persona que esté en situación de vulnerabilidad. ¿Cuántas personas pueden entrar en una parte? ¿Cuántas personas pueden entrar en una parte? Sí, en Mundo Acoge son 57. Por una cuestión de arreglo, nosotros habíamos hecho una primera propuesta muchísimo más grande y luego, obviamente, cuando llega la reformulación, pues se ajusta a esa reformulación que hicimos y quedó en Linares 57 itinerarios son los que se van a abrir. Son los que van a abrir los servicios sociales y nosotros vamos a hacer el seguimiento, el acompañamiento, más bien. Esa es la palabra correcta, acompañamiento. ¿Y con qué presupuesto se cuenta? Mira, exactamente no te lo puedo decir, pero eso está público. Son unos 40.000 euros, más o menos, aquí en Linares. Un poquito más. Pero aproximadamente, para que te hagas una idea. Gracias.